tenía mucho más brotes y estaba la maceta 10 dólares entonces bueno mejor me llevo esta pequeña para también poder comprar esta no entonces este hola gentita linda quiero darle la bienvenida a este canal paraíso suculentas mi nombre es pilar antes de empezar este vídeo quiero agradecer a cada una de las personas que se han tomado el tiempo en saludarme por mi el día de mi cumpleaños quiero agradecerles de todo corazón me han dejado mensajes tan hermosos y realmente me han dejado muy feliz yo creo quiero agradecer a cada uno de ustedes por esos lindos comentarios que me han dejado y el día de hoy lo que quiero hacer es mostrar en las compras que hice este es en el vivero del recorrido que les hice del vivero y este bueno también tengo algunas compras que hice por internet y otras compritas acumuladas no que ya tenía que había comprado entonces hoy quiero mostrarle uno a uno a ustedes vamos a empezar el vídeo yo quería trasplantarlo también el día de hoy pero no en este vídeo pero no va a dar porque va a ser demasiado largo hay muchas compras y yo quiero mostrarles a ustedes detalladamente las compritas que hice no entonces vamos a empezar vamos a empezar por este grupo porque este grupo ha sido del vivero donde donde fui con ustedes vamos a empezar por este hermoso cenecio es un cenecio como ven está escrito en japonés me va a tomar tiempito buscarlo pero está precioso me encantó y pues este me lo traje no antes de seguir quisiera que comentarles que espero que el audio esté bien porque les comento que el día que nos fuimos al vivero me olvidé el micrófono en el carro de mi esposo pues si mi esposo se ha ido a trabajar y ahora no tengo este no tengo el audio así que tengo que levantar un poco la voz espero que ustedes me puedan escuchar bien voy a tratar de no ponerle si el audio está abajo de no poner el fondo no miren está precioso este este cenecio vamos a seguir porque hay mucho que mostrar aquí tenemos este otra preciosa yo la vi este en el canal de hay un canal de un este colega de un amigo que vive en portugal el canal se llama colección suculentas colección él tenía esta preciosidad y cuando yo la vi yo me enamoré de esta preciosidad su nombre es su nombre es yo yo and daniel lo vi dije no tengo que buscarlo porque se veía precioso y mira me encantó me encantó por esos colores que tiene todo y lo encontré ahí de él en el vivero no y dije no me lo voy a llevar porque estaba está precioso no sólo que está un poco deshidratado todo miren el sustrato que ellos tienen es un sustrato que a mí no me gusta está completamente completamente feo y vamos a trasplantarlo después no y aquí conseguí esta esta preciosa crásula miren me traje la que tenía más me encantó es una belleza vamos a estar buscando el nombre también aquí aquí encontré esta otra crásula que tiene hay ivory pagoda está con el nombre de ivory pagoda pero en español debe tener otro nombre tiene bastante protecitos no está preciosa se parece bastante a la crásula templo de buda pero no no es y aquí tenemos esta otra preciosa pequeñita no es una paraguayense es parecida voy a buscar el nombre porque acá en japonés dice banaranzu no pero vamos a vamos a buscarle cuando le llega el sol directo y está más grande se ponga algo precioso entonces yo me traer más pequeño que estaba más económico porque había uno que estaba era más grande pero estaba un poquito carito no entonces yo quise traer esta pequeña no más para comprar para poder comprar más no otras otras variedades entonces ahí está nuestra preciosa yo espero que ustedes me acompañen también el siguiente vídeo para poder este trasplantar la luego que me acompañen y pues este les gusta esta belleza no mire encontré esta crásula de lo he visto por internet tenía el nombre de crásula de ese de sector de sector algo así no miran lo preciosa que está me encantó esta me escogió mi esposo yo quería una de esa y él él escogió y pues y aquí tengo esta belleza que les estaba diciendo a ustedes que el las veces anteriores no la compraba porque estaba un poquito carito pero como era mi cumpleaños mi esposo dijo escógete porque es tu cumpleaños es un día especial y te lo voy a regalar las personas que ya han visto mi colección de crásula brochetas ahí van a escuchar que yo hablé de esta preciosa no miren es una marnería na mini miren les dije que había una bien pequeñita de miren y yo la quería esto hace tiempo pero me di con la sorpresa de que no estaba caro miren ve porque normalmente lo encuentras este a 8 dólares a 9 dólares pero estaba a 4 dólares que aproximadamente un 4 dólares no sé cuánto está el cambio del dólar y también entonces este se que es pequeñita pero si le damos el cuidado que requiere se va a esto va a crecer ya saben que esto crece cantidad no entonces pero miren ve mi otra crásula está en el primer piso en este no no le debía haberlo extraído para que vean la diferencia pero mira son unas cositas pequeñitas ve está preciosa ya venía con ansias de comprarle hace mucho y esta es otra variedad está un poquito deshidratada este es este una baby surprise sólo que está deshidratada no pero como estaba este la encontré realmente está bonita con este hidratada es bien bonita y cuando crece crece cantidad y es una preciosidad y me la traje no porque no lo he visto en otro lugar entonces en ese vivero lo tenía y dije no me lo voy a llevar porque no porque en otro lugar no lo he visto como les digo no y pues vamos a seguir aquí aquí ten estas compritas no es no he comprado por mi cumpleaños este era anterior cuando fui a comprar este piedritas o tierra y encontré esta crásula no miren está precioso esos bordes cuando le llega el sol directo mira esas hojitas se se tornan así es así ese color no es un sedum perdón este es un sedum está precioso está precioso y aquí encontré una crásula no este es sedum está escrito aquí sedum entonces un sedum esto miren ve tiene las hojitas chiquitas preciosas está hermosa y aquí encontré otro otro sedum pero miren lo que lo que estoy viendo aquí no sé si ustedes logran ver pero esta se está variegando mira la diferencia de esta y esta se está variegando se está este mire su borde citó se está poniendo más verde citó un verde citó más este más fuerte también vamos a trasplantarlo después me hubiese gustado trasplantarlo ahora mismo pero este como les digo no tengo audio esto esto de aquí les voy a mostrar yo tengo otro vídeo ya que es este de que he ido también a una a otro vivero tengo un vídeo pequeño de un recorrido lo vamos a estar subiendo después solamente que yo quise hacer un paréntesis porque como era el día de mi cumpleaños yo quise hacerle el vídeo del vivero que fue mi cumpleaños no pero en el transcurso de la semana voy a subir el recorrido de este otro de este otro vivero y miren lo que encontré ahí ve este es un sedum creo que es un sedum dice orenji durimo voy a estar buscándole su nombre y el día que los trasplantemos les voy a poner el nombre ahorita no tengo el nombre a la mano pero el día que los trasplantemos yo les voy a estar dejando el nombre está precioso me encantado y acá tenemos esta otra esta otra chiquitita que no sé parece un sedum está precioso y no tiene nombre eso es lo peor que no tiene nombre ha venido sin nombre que ese vivero tenía cantidad de plantas pero no tenía no tenía nombre y las plantas eran grandes y bueno estaban bonitas en realidad no estaba caro sino que como era grande pues es una sola planta me iba a costar este 15 dólares 20 dólares y pues este mi presupuesto no me daba no entonces yo quise comprar pequeñas para poder comprar más no porque en el caso de esta he pagado este por este pagado 2 dólares pero tenía una maceta que estaba tenía mucho más brotes y estaba la maceta 10 dólares entonces yo dije bueno mejor me llevo esta pequeña para también poder comprar esta no entonces este hice eso no me traje las más pequeñas y también encontré esta preciosidad miren miren lo hermosa que está esta planta y tiene bastante brotes el señor le ha puesto de por nombre debi pero esto no es una debi no es una debi más parece un graptopétalo murasaki está precioso mira cuántos brote citos tienen y me costó 6 dólares lo vi barato para él para el tamaño de la planta está barato porque en los viveros de aquí cerca vas a encontrar solo una solo la cabecita pues este que te cueste 4 dólares no y este me ha costado 6 dólares mire cuántos brotes tiene y está preciosa la planta está grande está preciosa yo dije no me lo voy a llevar pero como les repito el vídeo de este recorrido de ese otro vivero les voy a estar subiendo con el transcurso de los días porque tengo varios vídeos ya que están listos para subir pero no los he podido subir por causa de que quise hacer el como les repito quise hacer el vídeo de él por mi cumpleaños no porque les había prometido entonces vamos a empezar por lo por este por las compritas que yo hice por internet voy a quiero poner primero esto aquí para no lastimar a las plantas porque cuando compra por internet les he comentado que que viene sin sustrato no entonces este y las plantas este se estresan en el viaje y todo no y pues miren aquí tengo esta belleza hecheveria harrison es variegada yo no sé si se está consiguiendo verbas bien porque acá está un poco este está un poco nublado espero que se esté bien viendo bien y además también me he dado cuenta que mi celular no graba este muy bien así como el celular de mi esposo no y está precioso las raíces están están buenas y por aquí le están saliendo más raíces no más raíces no más raíces no entonces esto vamos a trasplantar con ustedes yo las voy a dejar aquí bonitas y para no lastimarlo y vamos a seguir viendo aquí la de aquí si no no tengo el nombre voy a el día que lo trasplante con ustedes les voy a estar poniendo el nombre miren está preciosa me han llegado tres le conseguí 33 cabecita estaban económicas voy a procurar el nombre y ponerle las raíces también están están buenas no menos mal que estos días ha estado nublado así que no he tenido problema con el envío lo han dejado en el semana entonces éste no ha tenido problema no y en esta misma compra me han mandado estos regalitos no estos cortecitos esto es una crásula hay pelús y pelús y da creo no no recuerdo el nombre pero me han mandado así 22 de estos cortecitos y esta otra preciosa entonces a veces me mandan así cortecitos o me mandan este bebés de algunas otras este suculentas no aquí tengo esta otra esta pequeñita es una una hecheveria tinkerbell había unas grandes unas rosetas grandes más o menos de este tamaño pero estaba muy caro estaba 40 dólares bueno 40 dólares pero venían tres no pero yo me compré este brote citó este pequeño porque estaba mucho más económico no entonces como les digo a veces prefiero comprar así que estén bien baratos para poder comprar este diferentes no y también conseguí se me ha ido el nombre ahorita miren esta preciosa se me ha ido el nombre si ahora recordé si ahora recordé crafto pétalo mendoza y variegada miren esta preciosa esta preciosa me encantó yo tengo el mendoza de normal no y aquí también me ha mandado este este otro regalito y así me voy haciendo mi colección porque me mandan regalitos y pues este aparte de las compras que hago ya pues este voy este voy acumulando no aquí tenemos otro una hecheveria mosaico miren es variegada está preciosa solo que está deshidratada está este por el viaje está este está maltratada por el viaje no pero ya cuando la sembremos ustedes van a ver que va a estar este mucho mejor se va a recuperar las raíces están buenas no le veo que tenga nada nada extraño no todo todo está bien todo está bien está preciosa está preciosa está preciosa vamos a colocarla con cuidado aquí y ahí también me mandaron este regalito pero no sé qué es no sé qué será esto me regalaron este brotecito no les podría decir que que echeveria es no sé vamos a seguir ay y aquí tengo una echeveria luela variegada miren esta preciosidad miren qué preciosa está las raíces están buenas ustedes miren ve y si no me equivoco le está saliendo brotecitos mira ve tiene cuántos brotecitos tiene ahí 1 2 3 4 5 brotes tiene 6 7 y tiene bastante brotes tiene bastante brotes entonces este son brotecitos no sé si logran ver pero tiene bastante brotecitos así que vamos a tenerlo con cuidado voy a dejarla en la misma servilleta aquí con cuidadito para sembrarla después lo han envuelto bastante bien porque miran le han puesto bastante servilleta para que la planta no se no se golpee no a pesar de que el envío este como el envío que se paga es de cuarta clase es bastante barato entonces yo arriesgo de todas maneras no aquí tengo otra belleza aquí tengo otra belleza aquí tengo otra belleza dredream fantastic miren miren está preciosa mira también ya le están saliendo las raícitas miren lo preciosa que está es variegada es una belleza voy a dejarle el nombre aquí para no para no perderlo pero está precioso gente yo espero que ustedes me estén escuchando bien porque como lo repito no tengo mi audio y ahí mismo en esa en esa cajita me han enviado unos regalitos también y este regalito si ha venido con su nombre a tommy a tommy dice miren estas 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 cositas miren estas cositas me han regalado dos de estos brotecitos está precioso lo voy a dejar aquí está con su nombrecito me gusta porque el envío lo hacen así ven miren procuran poner esto así para que la planta no se no se golpee no está está una está hecho una belleza esto de acá también uy aquí me enviaron otro regalito y no me había dado cuenta les voy a mostrar primero la planta aquí miren aquí tengo una billones rainbow variegada solo que esta así la hoja se ha golpeado pero se va a recuperar miren tienes tiene con es variegada y tiene con caráncula no está preciosa es una rainbow una hecheveria rainbow variegada y ahí me ha dado una tinker bell gold dice un regalito me han enviado y es este de acá miren está preciosa pero si es team tinker bell gold es diferente que la otra entonces o qué no es la misma sabiendo que me iban a dar de regalo no lo hubiese comprado pero bueno pero igual miren la diferencia pero está preciosa este es un regalito que ha venido con con esta y la rainbow también me han mandado un regalito que esta si no sé qué es parece una se debería leticia pero no sé si será miren ve no sé por qué pero estoy viendo que mi vídeo está un poco este un poco oscuro espero que ustedes estén consiguiendo ver bien este ha venido con la rainbow es así no ha traído así sí sí acá tenemos un nombre tachimi no es una se debería entonces esta no es una se debería leticia tiene otro nombre que está escrito tachimi y así y por último por último tengo aquí una belleza esta preciosidad echeveria champán aquí miren están pequeñitas pero para el precio yo creo que estaban bien no porque si se dan cuenta tiene dos cabecitas aquí serían cuatro plantas y la separó no aquí ya bien podría separarla y la de aquí también puedo separarla no entonces serían cuatro plantas están preciosas me encantado las compras que hemos hecho este ha sido los regalitos por mi cumpleaños la gran mayoría de ellos mi esposo quiso consentirme y yo ya ya este terminé recordándole que él no me había dado nada por el día de la madre por el día de la mujer así que ha sido este una compra acumulada yo creo esta de acá como les digo ya era compra anterior que yo había hecho cuando fui a comprar este piedras como ustedes saben uno va a comprar a veces unas cosas no pudiera comprar piedra para comprar este abono qué sé yo este y terminas viendo una novedad y lo vas a traer no es mentira que solamente voy a ir a comprar este lo que necesito siempre veo la novedad y ya pues terminó trayéndome estas tres me traje el día que fui a comprar piedritas porque me faltaba no las de aquí son por mi cumpleaños y pues la de aquí también son por mi cumpleaños ahí estoy tan enamorada de todas estas bellezas que me ha llegado yo espero que ustedes me acompañen el día que las voy a que las voy a este trasplantar todas están preciosas y pues este ahora no como les digo voy a tengo que dejar todavía que las raíces se ventila un poco porque ellas recién han llegado este ayer no entonces voy a esperar y tal vez mañana ya haga el vídeo para perdón mañana ya tal vez suba haga el vídeo de los trasplantes no porque ya este quiero trasplantar las también bien gente preciosa ese ha sido nuestras compras por el día de hoy ruego de corazón que ustedes me acompañen en mi siguiente vídeo y déjenme saber en los comentarios cuál de ellas les ha gustado a ustedes aunque el día que los trasplantemos va a estar mucha más mucho más preciosas entonces le van a poder ver mejor no ahí van a poder decir cuál está más preciosa pero para mí todas están preciosas no me encantaron todas yo quiero nuevamente agradecer a cada uno de ustedes por el por el tiempo que se han dedicado al saludarme por el día de mi cumpleaños agradecer a mi esposo también porque él es mi ayuda en todo momento no siempre está este ayudándome en todo lo que yo quiero hacer apoyándome dándome ideas transportándome porque yo necesito que él me lleve no porque él es el que el que maneja entonces este siempre él está dispuesto a ayudarme a llevarme a las consultas que le hago siempre está pensando no en este en qué poder en qué puedo mejorar y todas esas cosas no entonces yo me siento bastante agradecida con él porque es mi apoyo incondicional no siempre está él dispuesto a darme la mano en todo momento y sobre todas las cosas este agradecer a dios por un año más de vida que dios me ha dado porque si no fuera por dios no no tendría este aliento de vida no estuviera acá porque yo creo que todas las cosas pasan porque dios las permite no dios me ha permitido estar en este país dios me ha permitido este tener una hermosa familia un hermoso una maravillosa persona que es mi esposo que está a mi lado y todas las cosas suceden porque él las permite no entonces este yo me siento bastante agradecida con dios me siento bastante bendecida porque yo creo que muchas personas me escriben no hay de diferentes países que a en sus países no hay estas bellezas y es cierto en mi país hay en perú tampoco no entonces mi mamá mi hermana también este me escribe me dice no esté aquí no hay esas bellezas que tú tienes cuídala mucho están este preciosas no entonces yo me siento agradecida porque estoy aquí en este país y tengo la oportunidad de conocer todas estas preciosidades que lamentablemente mi país no hay no entonces yo solamente tengo palabras de agradecimiento para dios para mi esposo y para cada uno de ustedes porque yo creo que todo esto no sería posible si no fuera por ustedes también quiero darle un abrazo enorme a cada uno de ustedes hasta el rincón a todo a todo a todas las personas que me inscrito que se han suscrito mis amigas mis amistades cada uno de ustedes son mis amistades este virtual no pues yo realmente no las conozco y pues este quiero enviarles un enorme abrazo a cada uno de ustedes en sus países y que dios me los bendiga los guarde y los protege en todo momento y y pues este y solo eso no como les repito solo tengo palabras de agradecimiento ruego que se cuide mucho con nosotros va a ser hasta un siguiente vídeo y nos vemos cuídense mucho bye bye y 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